¿Cómo va eso, gente? Bienvenido a todo el mundo a Organs, please. Un juego donde el menú, por cierto, no es que luzca especialmente bien. De hecho, ahora ha parado, pero había un humito aquí del café que salía que iba como a 7 FPS. Pero el juego tiene muy buena nota en Steam, tiene un 9,5 creo, algo así. Es un juego que es una mezcla, una especie de mezcla entre Papers, please, y Fallout Shelter, más o menos, donde tienes que controlar una especie de fábrica donde tienes que extraer, conseguir, farmear una granja de órganos de la gente que viene. Porque tienes que usar... Es una movida bastante oscura, ¿vale? Primer contacto, gente, probando Organs, please, a juego de... Papers, please, ¿es un juego de gestión? No sé, no lo sé. Se le parece un poco a... No es Paper, please, exactamente. Se le parece, tiene toques, tiene toques de Fallout Shelter, tiene diferentes juegos, pero creo que puede estar gracioso. Tiene muy buena nota y lo quiero probar. Entonces, como he dicho, hoy primer contacto, vamos a probar el juego a ver qué tal, a ver qué nos parece. Ya sabéis, pruebo juegos para que no tengáis que hacerlo vosotros. Dejad un buen like, que ya se ha escrito a un montón gente. Y también importante, ya tenéis en el canal secundario subido el segundo vídeo. Ahora lo voy a grabar porque ya os digo que quiero probar a ver qué tal, pero también voy a jugarlo en directo, así que todo eso se irá al canal secundario. Tenéis el enlace abajo directamente al vídeo. Digo todo eso, además está calmando la música, qué bien. Vamos a darle una parte... Ah, por cierto, no está en español el juego. No está en español, lo cual está en inglés y en ruso. Ruso, era ruso, ¿no? Porque podría ser rumano, supongo, pero no creo que... Esto no tiene pinta de rumano, no lo sé, igual sí. Bueno, nueva partida. Yo leeré y os traduciré, ¿vale? Hemos agotado los recursos del planeta y estamos luchando por los restos. Más fácil robarle al vecino que consumir de forma responsable, más o menos. ¿Guerra nuclear? Ha habido guerra nuclear. Ha habido guerra nuclear. Eso siempre es un inicio que representa y ha ido mal la cosa, ¿eh? Pero han tirado los misiles al espacio primero. Qué incómodo, ¿no? Hemos destruido la naturaleza. Vale, hemos destruido la naturaleza y está todo radioactivo total. O sea, en plan fallout, ¿vale? O sea, mal, caca. Para sobrevivir, hemos construido los verts o verticales. Monumentos gigantes para una humanidad que muere. Primero eran nuestras ciudades y luego nuestros estados, porque hay un 5 aquí arriba. No se puede escapar el hambre. Así que los gobiernos de los verts optaron por medidas desesperadas. Aquí entra lo nuestro. Reciclar a sus propios ciudadanos. Madre mía. ¿Quién más te prestaría una mano para cenar si no es tu vecino? Prestarte una mano, ¿sabes? En plan... Literal. Una mano. Mira la cara. Me ha mirado. O sea... Se ha quedado mirándome en plan... Qué chiste de mierda, ¿no? El fin de la humanidad estaba cerca. Pero los astrónomos consiguieron evitar... Espera. Ah, vale. Los astrónomos que consiguieron evitar ser comidos. O sea, en plan, no se los comieron. Descubrieron un planeta, un exoplaneta habitable. Ah, no. Inhabitable. Pero ¿para qué queremos un exoplaneta inevitable? Inevitable. Inhabitable. Una oportunidad para empezar de nuevo. Yo imagino que se refiere a exoplaneta habitable, ¿no? Los Bers han empezado la construcción de naves, arcas, para colonizar el nuevo mundo. Pero no todo el mundo conseguirá entrar. Aquí es donde entramos nosotros en nuestra fábrica, creo. Ajá, un buen plano. Está guay. Bien. Ah, somos los ciudadanos de Bers 5. Eh, no he leído nada. No sé qué ponía. ¿Qué es esto? ¿Un examen? Una F. Una F de fabuloso, ¿no? Y me dan dinero, ¿no es? Ah. Hemos sobornado. Easy. Vertical. Aprobado. Me he sacado un diploma. Vale. ¿Un diploma de qué? Empezar el día. Este es nuestro sitio de trabajo. Día 1. Aquí trabajamos. Es como nuestra oficinita. Empezar el día. Enhorabuena en tu nuevo puesto. Como el administrador de la factoría, de la fábrica. Señora McNeil. Me han dicho que te dé una guía detallada, ¿ok? Es raro teniendo en cuenta tus excelentes exámenes, resultados de examen. Estoy seguro de que tu tío del sindicato está muy orgulloso de tus logros. Es una pena que le hayan detenido, hostia. Deja los bigons ser bigons. Tu trabajo es rellenar las órdenes de producción. Tu primera orden es el complejo de lanzamiento del arca. Objetivos, completar la orden de construcción del complejo de lanzamiento en la fábrica. Madre mía, tú. Pam, 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 pam. Vale, y fíjate como mi tío está detenido, que mejor seamos buenos empleados y tal. Aceptar, sí, por supuesto. Que le demos aquí, a ver. ¿Esto qué es? ¿Esto es la fábrica? Break room, mía, voy para descansar. Vale, esta es la pantalla de gestión de la fábrica. Muestra varias secciones de la fábrica donde tus empleados están trabajando duro. Yo no veo nada... Ojo, el horno, tú. Huesos, carne, piel, sangre, pelo y cuerpos. ¿Esto qué son mis empleados? Esta es una interna... Es interna y paranoica. Este es caníbal. Ah. Qué bien. Caníbal y lento. Perfecto, loco. Este apesta. Hostia, apestar es bueno. Y procrastinador. Pero eso es malo. Eso quiere decir que si está ahí todo el rato sin hacerse... Se distrae fácil. Los recursos producidos por los trabajadores van al almacén. Almacén que está... ¿A dónde? Warehouse. Aquí. Vale. Tu tarea es completar las órdenes de producción. El icono del arca marcará las tareas requeridas para completar la nave. Vale. Leito 200 kilos de huesos. Vale. Dales prioridad a esas órdenes. O sea, primero te vas a priorizar conseguir 200 kilos de hueso. Ok. Tu primera orden es construir la estación de lanzamiento, ¿vale? O sea, el complejo de lanzamiento. El cual lo hacemos de huesos. Ok. Tienes que asignar trabajadores arrastrando sus retratos, ¿vale? Al área relevante. En este caso, a huesos. Asigna a dos empleados a la sección de huesos. Vale. ¿A quién ponemos? Hace falta hacerlo bien. Por lo que al lento... Claro, aquí pongo a la paranoica, al lento o al que se distrae. A la paranoica, supongo. Y al que se distrae. Será un buen combo. Uy. Botón derecho abre esto. ¿Puedo cambiarles el nombre o qué? Ah, es un interno salario menos 20%. Ami, aquí te lo dice. Paranoico. Gana un 5% más de estrés. La productividad en secciones cerca de la Furnace es un 5%. Son menos 5 puntos. Lo cual, caca. Vale, vamos a quitarla. ¿Cómo la quito? ¿Cómo la quito de aquí? Arrastrando sin más. Vale. El procrastinador tiene un 10% de opciones de irse a la sala de descanso después de cada hora de trabajo. Madre mía, loco. En serio. Nada, creo que cogeré a esta, aunque sea paranoica. ¿Y el lento? Menos 20% de competencia, de competitividad. Dios santo, tío. Vale, y el tercero lo ponemos en cualquier otra. ¿Dónde? En la Furnace. No, en... Bueno, a ver, podría poner a este en el de carne, que es caníbal. Y creo que ponía que caníbal, a ver. Produce más 10, claro, porque le gusta su trabajo. Está ahí disfrutando en la sección de carne, ¿sabes? Cuantos más empleados trabajan en la sección, más recursos se generarán. La eficiencia se representa por un número en la ventana. 25. 25. Por la eficiencia T-Line. Conseguimos todos los recursos de los cuerpos que se guardan en el almacén en una temperatura bien fresca. Chile, ¿dónde? Pero aquí también se guardan los cuerpos. Vale, hay una zona de textiles también. Y Checkpoint. Cada cuerpo pasa por diferentes secciones donde los empleados los desmiembran para conseguir recursos, los cuales se mandan luego al almacén. Los restos son quemados en la Furnace para darle combustible a la... Hostia, qué fábrica más eficiente, ¿no? No se desperdicia nada. Hay mucho trabajo por delante. Necesitamos un flujo constante de cuerpos al almacén. Si no, la producción de la fábrica se parará. Vamos al Checkpoint, señora McNeil. Para construir el arca y completar las órdenes, te harán falta un montón de cuerpos. Los candidatos para ser reciclados vendrán por su cuenta, pero tendrás que tirar de la cadena. Ok. Usa la palanca y envía a cinco visitantes a ser reciclados. Están dispuestos a sacrificarse por el bien de la humanidad. Que para no, ya no. Recicla cinco visitantes. Con bajos stats. Vale. Ok, pues vámonos. Vale, este tiene unos stats de mierda. Brian Young. Venga, Brian. Tienes cara de querer ser reciclado. ¿Qué hago? Mando a los cinco, ¿no? Menos tres. Es que todo es negativo, tío. Pero si todo es negativo. Míralo, este va todo de guay, ¿eh? Es gobernador. O era gobernador. Natalie también, todo negativo. Tío. Es normal. Es que son tontísimos. Menos treinta y dos de inteligencia. Todo mal. Karen. A veces no tendrás suficiente combustible para la factoría. Puedes incinerar a los peores ciudadanos. Puedes incinerar a los peores ciudadanos. Deber cinco para hacer más, para tener más. Todo el mundo tendrá una oportunidad de servir a las necesidades de la sociedad. Casi mando a este allí, tú. Para rellenar, quema a tres visitantes con los peores stats. Vale. Pero... Ah, le doy directamente a... Esto es el fuel de la factoría. Ah. Vale, vale, vale. Es una blogger. También con stats de mierda. Y sube del tirón. Vale, esta va a mandarle a la fábrica, supongo. ¿No? Incinerar visitantes rojos. Pero se refiere a rojos, ¿qué quiere decir? Que tengan stats todos malos, supongo, ¿no? Que está muy... Estoy muy bien de combustible. No quiero mandar a la fábrica nada. ¿Podemos ver cómo va esto? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo puedo ir a ver esto? ¿Cómo puedo ir a ver el otro? ¡Ojo! Mira, 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 mira. No, ¿cómo puedo? Ah, mira, botón derecho. La carne. Le han sacado la carne. Y los huesos, a ver. Hostias. Pero lo acaban de quemar. Tenía carne otra vez, tío. What the fuck. Claro, si trituro los huesos... Ah, no. Están mandando otros a incinerar. Ah. Ah, vale. Tenemos combustible a tope, ¿eh? Los iré procesando. Quiero ver cómo se le procesa. Claro, digo... ¡Ay, mierda! De momento solo tenemos carne y huesos. Por eso pasan... Lo otro lo pasan. Cuando tengamos todo, va a ser la hostia verlo esto. ¿Qué hago? ¿Los quemo del tirón? Porque tiene pinta que no... Veo que ya tienes por la mano el arte de reciclar e incinerar. Aún nos hace falta gente para construir el arca. Necesitamos los mejores ciudadanos de Ver 5. Hemos marcado sus mejores cualidades en sus tarjetas de color verde para tu facilidad. Qué cómodo. Comprueba los documentos, ponles el sello y devuélvelos para las futuras colonias. Acepta 5 visitantes con stats verdes. Y es con este sello. ¡Pum! ¿Qué le doy en la cara? Ah, vale. Vale, 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 vale. A ver. Ahí está. Aprobada. ¡Nice! Ahora vienen todos los cracks. Claro, ahora vienen en plan tutorial los malos primero y luego los buenos. Luego llegará un punto que tocará escoger a quienes queremos para cada puesto o para quemar, ¿sabes? Los visitantes con altos stats aumentan la supervivencia del arca. El comité observa este parámetro clave. Además de aumentar la construcción, subir la supervivencia, la superviabilidad del arca aumentará la confianza del comité en mí. Dándome bonuses variables. Voy a bajar un poco la música esta. Es una pena que no todo el mundo en Ver 5 sea tan perfecto como lo soy yo. Asegúrate que todos sus stats son mayores que cero o la supervivencia del arca será reducida. Vale, ok. ¡Ay! Le he dado sin querer, no lo he pensado. Y me he sacado un logro, ¿lo puedo quemar? Tampoco. Vale, vamos a aceptar. Esta no. No, 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 no. Tengo que pillar a un tío que sea especialmente bueno. Muy bueno, ¿eh? 15, nada. Mmm, este me gusta bastante. Mmm, vale. Este no. Este tampoco. Este no está mal, pero es tontísima, increíble, fuera. Jennifer. Ehh. Ehh. Tito que sean perfectos, gente. ¡Uh! Let's go. Los accidentes son comunes en la factoría. Siempre buscamos nuevos empleados. Ah, le puede morir la gente en plan random. Vale. Pues de un derecho cierro eso. Ok, las alertas. Contrata a un visitante con una tarjeta de contratación. Ponlos en un turno mañana. O su fatiga incrementará. Pero la tarjeta de... Ah, higher card para mañana. Tú no. Tú tampoco. Tú sí. ¿Qué tengo? Tengo dos tarjetas disponibles. Today y tomorrow. 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 Toma, tomorrow. Lo están haciendo bien, señora McNeil. Me pregunto cómo de rápido puedes generar 250 dólares en la factoría. Vale. Tengo 100. Hmm. Gana 250 dólares llenando las... O sea... Gana 250 dólares completando las órdenes comerciales. Eh... Vale. Ok. Si quieres ser exitoso, planea cómo vas a rellenar las órdenes. Las... Los pedidos. No sé qué está pasando. Ah, vale. Puedes programar... Puedes planear el trabajo de la factoría usando las... Ah, orders board. Se divide en tres categorías. Obligatorias, bienes y recursos. Goods orders. Estos son bienes, recursos y obligatorias. El comité te asigna las obligatorias. Son necesarias para construir y dar y alimentar de recursos, ¿no? A... El arca. Su completación... Su... Completarlas no es opcional. Lo que pasa es que también puedo hacer de estas. Vale. Que las mueva todas a la zona de aceptadas. Una ya la había completado. Hemos agrado 50 pavos. Los empleados mandan los recursos recolectados de los cuerpos al almacén. Puedes mirar allí los stocks. Haciendo 40 kilos de textil y 100 kilos de sangre. Ahí sí, ¿no? Asigna empleados. Pondremos... ¿Dónde están los empleados? Pero si solo tengo esto... Hostia, están estresadísimos. Veo que les sube... ¿Esto qué es? Compete... Esta está cero estresada. Increíble. Este está muy estresado, ¿eh? ¿Y los puedo mandar a descansar yo en plan manual? Ah, sí puedo. ¿Puedo mandarlos a descansar? ¿Y cómo de rápido les baja el estrés? 4, 6, 20. Hostia, les baja muy rápido. Vale. Ah... Solo puede haber un tío... Solo puede haber un tío descansando, ¿en serio? He pillado gente para el arca, ¿no? A ver, no tengo más empleados. Tengo que mover a estos de aquí. Los huesos ya están. Te vamos a poner a una. Trabajar en la sangre. Que la sangre está aquí. Y al otro. Este ha descansado ya. Está descansado ya. Vale. Vamos a este a trabajar en... Textil. Pum. Y el otro a descansar. Pum. ¿Ya has descansado de mi guía, señora McNeil? Te recomiendo que muestres tus increíbles dotes. No olvides el checkpoint. Encárgate de 20 visitantes. Puedes reciclarlos o incinerarlos. O incluso admitirlos en el arca. Vale. Ok. Solo puedo contratar a uno más. Esta la voy a mandar a reciclar. Hemos arreglado el reloj. Tienes que acabar todas tus tareas para el fin del turno. Que es a las 8 pm. A las 20.00. Vale. Puedes poner una cuenta atrás en la pantalla de control. ¿Dónde? Aquí. ¿Cómo la cambio? No lo sé. ¿Se ha ido? Sí. O sea, horrible. Vamos. Recicladísimo. Voy a pillar a la mejor gente. Este, por ejemplo. Vente hoy. Today. Y ahora le he contratado, entonces. Yes. Vale. Le pondremos a este donde le pongo en sangre. En textil. Solo puede haber uno en textil. Pues en sangre. Solo puede haber uno en textil. ¿Por qué? ¿Y por qué no he generado nada de textil? Me gustaría saberlo. ¿Por qué no he generado nada en textil? No hay suficientes recursos en el almacén. Podría comprar un nuevo hueco, por lo que veo. Ah, textil se hace con pelo y piel. Hostias. Vale. Pues tú a pillar pelo y este a pillar. ¿Quién no tengo asignado? Este. Tú a pillar. No. Ah, podría comprar un huevo aquí también. Tú a pillar piel. Vale, 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 vale. Y este lo mandamos a la... Sí, al arca. Este es un crack, la verdad. Nice. Tú reciclado. Vamos a ver cómo lo reciclan. ¿Dónde está? Aquí primero. Puedo hacer pausa. Vale, 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 vale. Le quitan la piel primero. Ah, no, no es pausa. Es cámara ultra lenta. ¿No? Le han quitado la piel. Ahora la sangre. No se ha visto nada. Vale, mejor. Ah, no, aquí es la piel. Pero está ya muerto, entiendo, ¿no? Y hasta ahora lo quemamos para generar energía. Perfecto. Hostia, este, ¿no? Al arca. Pum, aprobado. Si no les puedo contratar, los mandaré al arca, supongo. Reciclada. No es suficientemente perfecta. Reciclado. A veces los checkpoints serán visitados por representantes del gobierno, el sindicato o de Virtus Populi. Las manos de la tierra también podrían arriesgarse a venir. Las manos de la tierra. Parece una secta eso. Vale, y cómo lo sé. El comité quiere mantener el balance de facciones en el arca. Esperamos que tus conexiones con el sindicato no interfieran con tu selección de colonialistas justa y objetiva. Vale. Hostia. ¿Qué tal, Shanice? Me va bien, ¿eh? Mucho mejor que a tu tío, que está detrás de las rejas, ¿eh? No preocupes tu pequeña cabecita con eso. El sindicato lo sacaré de ahí. Tú eres del sindicato. Usted, pareces de una mafia tochunga, la verdad. Transfiere a un empleado de la fábrica al arca por el sindicato. ¿Qué? Es un trabajo ilegal, ¿eh? Ilegal. ¿Esto qué son? Como favores que hago a diferentes facciones. Vale, puedo darle a alguno de los que no me gusta, de los que ya tenía, yo creo, ¿eh? Ah, que lo haga ya. Pues, macho, también tiene presión. Mete presión a la tía, ¿eh? ¿Quién no nos gusta, gente? ¿Puedo ver los stats aquí? No, no. La inteligencia y eso aquí no lo puedo ver, creo. Sent to the Ark. A ver. Introvertido procrastinador. Lento. Este lento, aunque dispone de producción de carne, ¿eh? No sé. Claro, es que una cosa se compensa con la otra, probablemente. Y voy a mandar a este, creo. Voy a mandar a este. Ah, mira, aquí está la inteligencia. Hostia, tiene stats bastante altos, la verdad. Nah, 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 me lo quedo. Mando a esta, que tiene stats de mierda. Cubra menos salario, es verdad. Nah, voy a mandar a esta, es la más tonta y tal. Sí, 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 sí. Además, está súper cansada. Venga, a la arca. ¿No puedo? ¡Dale, a la arca! ¿Por qué no puedo? Ahora, sign. To the Ark. ¿Qué pasa? No puedo, ¿eh? ¿Quieres mandar a un empleado al arca? Por supuesto, puedes hacerlo. Pero te sugiero que no abuses de tu poder. Cada uno de tus empleados tiene puntos fuertes y puntos débiles. Algunos de los cuales pueden conseguirse trabajando en la... Ah, es como el tío este, ¿no? Entonces. Que ha ganado introvertido. Clica botón derecho a un empleado para... Sí, 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 sí. Esta, esta, fuera. Send to the Ark. ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué es esto? Nuevo principio aprobado by any means. ¿Aumenta que aumenta? ¿Qué es esto? ¿Aumenta la eficiencia o algo? Aunque da más... 15% más de eficiencia, pero 15% más de... No puedo descartarlo. Espera, ¿qué ha pasado? Lo he cerrado del todo. Ah, está aquí. ¡Ah! Está bien tener amigos poderosos, ¿verdad? El sindicato ha sido suficientemente amable como para ofrecer ayuda en la gestión de la fábrica. Que use los principios de facción o... Bueno, sí, esto. Para ver cómo pueden ayudarme. Mmm... Vale. Hay como cuatro facciones diferentes. Tiene pinta. Y hay un montón de pos... Hostia, si ya ves, ¿eh? Vale. Y cuando tenga 5 de 10, que no sé qué son, conseguiré el siguiente. ¿Esto qué es? Vale. Supongo que me lo quedo, ¿no? La factoría de carne ha llegado al límite. ¿Y por qué no lo guardan en su...? ¿Por qué no lo guardan? Pues está la hora avanzando, ¿eh? El tiempo, perdón. Pues nada, seguimos trabajando, ¿no? Lo está haciendo bien, Seramacril. Siga con su trabajo. Perfecto, pues venga. Eh... Tontísima. Mmm... Tontísimo. Mmm... ¡Uh! No puedo ficharlo. Pues al arca. Pumba. Venga. Tontísima. Combustible bajando, ¿eh? Tontísimo. De esta parte es fácil, ¿verdad? Todo verde, bien. Todo rojo, mal. Mmm... Buah, es que estos los ficharía, tío. ¡Qué mierda! Vale. A ver, supongo que vendrá... Ah, mira, tengo... Puedo fichar a otro, ¿eh? Rápido, a ver si puedo fichar a otro. Voy a quemar a alguno de estos. Tú, quemado. ¡Pum! A reciclar. A reciclar. Se acaba el turno, se acaba el turno, se acaba el turno. ¡Se acaba el turno! ¡No! Fuck. Se acabó el turno. Se ha acabado el curro en la... En la... Esto, por cierto, a ver. Aumentado. Completado. Fragmento construido. Esto ha llegado al límite. Completado. ¿Puedo completar un par de misiones? Ah, mira, se ha completado otras, sí. Nice. ¿Estás sorprendida? Tu tío había planeado un golpe de estado en el comité. ¿Cómo? Soborno, amenazas, asesinatos. What the fuck, mi tío, ¿no? Sabemos que aceptó un soborno por ti. Has sido un buen empleado, pero no podemos confiar en ti ya. Eh... Tus papeles de reciclaje han sido firmados. No te resistas... ¿Cómo? Me está vacilando. ¿Qué? Vertical 77. Vienen agachados. Vienen tu... What the fuck? ¿Qué me hacen firmar? Patrick. Ah, la señora McNeil se ha ido al hoyo de verdad y ahora somos Patrick. Por la mañana día uno. Madre mía, tú, que tol lore, ¿no? Buenos días, ciudadanos de Ber 5. Han reciclado a Shanice McNeil. Estaba liderando un grupo criminal que intentaba quitarle el poder al comité. Debido a las preocupaciones sobre rebelión, todo el equipo de construcción de la factoría tiene que ser reformado. O sea, bueno, de nuevo, vaya. El nuevo administrador será Patrick Wells. Oh, el jefe del programa espacial. Recuperado por nosotros de los terroristas de Berse... Madre mía. Le deseamos suerte. Go to work. Soy yo y me entero así, de puta madre. Go to work. ¿Es la misma? No, son nuevos. ¿Caníbal? Vale, a ver. ¿Caníbal? Eh, sin aliento. Es tontilla, la verdad. Este está muy bien, aunque tiene miedo, ¿eh? Gana más 100 de estrés por hora. Ok. Y este no está mal. ¿Y esto qué es? ¿Esto de aquí qué es? ¿50 de 100? La lealtad. Oh. Tengo dos que tienen... Hostia, tengo dos que son idénticos. What the fuck? Ah, no. Vale. Y hasta aquí, gente. Próximo día iremos. Próxima día más. Recordad que en el segundo... En el canal secundario ya tenéis el segundo vídeo, ¿vale? En el canal secundario tenéis ya el segundo vídeo, por si queréis seguir viendo allí. Voy a jugar una runa entera y la subiré toda al secundario. ¿Vale? Tenéis en la descripción, ya sabéis, que os lleva directo al vídeo. Ah, dicho eso, gente. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en el siguiente. ¡Adiós, amigos!